Un año más, Segovia cumplió la tradición de celebrar la festividad de su patrón, San Frutos, un santo lector y pajarero. En esta ocasión se festejó con un chozón en una noche que invitada a comer y cantar. Con la llegada de la medianoche, numerosos segovianos se congregaron ante la puerta de la catedral, frente a la estatua del patrón, para asistir al prodigioso paso de la hoja del libro de San Frutos, este año ilustrada por el admirado artista segoviano Salvador Lucio Cuesta. Previamente, desde las 10 de la noche, la Plaza Mayor acogía el concierto del grupo Folk Mayalde, con su espectacular acompañamiento de cacharros y tirinenes para comer y cantar, seguido de un cortejo de dulzainas de la Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de Segovia, que desembocó en la misma puerta de la catedral. Tras el prodigio, como manda la tradición, se repartieron las sopas del santo, elaboradas por la Asociación de Cocineros de Segovia, cuya recaudación este año va destinada a la Asociación de Familiares de los Cervos del Alzheimer. Y como la noche iba de comer y cantar, continuó la fiesta con la actuación del grupo segoviano Bolango Boy, Reyes del Bolero y la Canción Popular. Reyes del Bolero y la Catedral. Reyes del Bolero y la Catedral. Reyes del Bolero y la Catedral. Amén. 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 Y la segunda imagen de San Frutos para Salvador Lucio. También quiere decir algo. Sí, nada más que cada vez que pase con San Frutos le debo murmurar algo que aconseja siempre cuando paso por delante a la catedral y el último murmullo que me dio fue acata dócilmente en consejo de los años, abandonando con don aire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja las adversidades repentinas que aun con toda su farsa, penalidades, incluso sueños fallidos, el mundo es todavía muy hermoso. Así que ¡Viva San Fruto el Bendito! Oigan todos los presentes, pongan toda su atención, para escuchar los milagros de nuestro santo patrón. Milagros que son portentos, que asombran a la nación, los de este santo eremita a orillas del duratón. En esta noble ciudad, nació Frutos un buen día, llevando a sus buenos padres esperanza y alegría. Es un chicuelo travieso, pero de gran corazón. Ayuda a sus semejantes siempre y en toda ocasión. Sus dos hermanos queridos, le acompañan en sus juegos, y llenan de alegres cantos, la plaza del Azobejo. El tiempo pasa deprisa, con su equipaje de años, y ya son jóvenes mozos los tres mozuelos de antaño. Cierto día, nuestro Frutos tiene una revelación. Has de montar un cenobio a orillas del duratón. Ve allí con tus dos hermanos, y tendréis de Dios la gracia. Y así, emprendieron camino Frutos, Valentín y Engracia. Cierto día, en aquel valle, mientras Frutos meditaba, ve venir a tres pastores con la cara de mudada. Descienden por la vereda, y presagiando temores, entre las hoces resuenan ecos de roncos tambores. A los tres acoge Frutos con cariño y humildad. ¿Qué pasa, hermanos pastores? Decidme la novedad. Socorrenos, Santo Frutos, danos protección divina, que el ejército del Moro hasta el pueblo se avecina. Lloran niños y mujeres, lloran viejos sin consuelo. Si no nos proteges, Frutos, ¿qué ha de ser de nuestro suelo? Mira Frutos a lo lejos, y tras el rojo horizonte, ve que una nube de polvo nubla la cresta del monte. Acudid presto, pastores, todas las gentes traed, que aquí estaremos a salvo. Muy pronto lo habéis de ver. Llegan al punto las gentes de Villaseca y Urueñas. Sus gemidos lastimeros hacen llorar a las peñas. Con un atroz griterío, aquella gente guerrera, a señas de un alfaquil, emprende en veloz carrera. Ahora, avanzan unos pasos frutos, y armado de su callada, dirige al cielo su voz, bien firme, aunque mesurada. Pedimos a ti, Señor, a ti y a Santa María, que a tus devotos protejas en este terrible día. Ya están muy cerca, a unos pasos, aquellas gentes de guerra. Frutos, toma la callada, traza una raya en el suelo, y un abismo tenebroso se abre en el mismo momento. Y huyendo despavoridos, abandonan el lugar. Cómo se alegran las gentes, de toda la vecindad. Los pájaros de aquel valle, cantan con gran ilusión, al contemplar el prodigio de aquel bendito varón, el cual a todas las aves, bendice con alegría. Yo, bajo mi protección, os tomo desde este día. Y aquel que quiera dañaros, desde ese mismo momento, con el mismo Satanás compartirá los tormentos. Las gentes de aquellas tierras a Sanfrutos alababan, y todos los pajarillos por los montes repicaban. Sanfrutos, el pajarero, desde entonces fue llamado. Y tras aquellos prodigios, allí quedó retirado. Y todos los segovianos, le tomamos por patrón, y muy devotos acuden, hasta su celestial trono. Y aquí termina el romance, y termina con un grito. ¡Segovianos! ¡Viva el Santo! ¡Viva Sanfrutos Bendito! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Los comuneros cuando abatido fue su perdón, subieron también al pueblo su corazón. Y así murieron dando sus sueños a la traición. Los comuneros cuando abatido fue su perdón. Subieron darle al pueblo su corazón. Y así murieron dando sus sueños a la traición. Porque se goya con vuestra filia, grito a sus hombres, Dios las voy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.